Noticias del Táchira Igualmente, dar a conocer que en horas de ayer, también en horas del mediodía, una actuación realizada por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, específicamente la Guardia Nacional Bolivariana en el punto de control de Peracal, fue detenido un ciudadano identificado con el nombre de Héctor Ramón Camacaro Camacaro, se dio la identidad 21.276.160, al momento que le fue detectado en uno de los equipajes que transportaba a la altura del punto de control de Peracal, y se le ubicó que él mismo transportaba un total de 2.500.000 gramos de heroína, es decir, un estupefaciente de alta pureza, el cual tras el hallazgo de esta droga, bueno, se procedió a la detención de manera inmediata de este ciudadano, así como a dar inicio a la investigación. Queremos igualmente acotar que todas estas acciones que se han suscitado en las últimas horas tienen que ver con el accionar de los cuerpos policiales, los cuerpos de seguridad, nuestra Fuerza Armada Nacional, que desde una manera coordinada, de una manera bien articulada, hemos venido realizando acciones tanto desde el eje fronterizo como en los distintos municipios del área metropolitana y otras áreas del Estado Táchira. Continuamos con las labores operativas, labores de patrullaje, y así como el accionar directo y articulación con nuestras comunidades a través de las diversas denuncias que hemos recibido. Por eso instamos una vez más y hacemos el llamado de la importancia de formular la denuncia a través del 911 o a través de los distintos organismos de seguridad, que de esta manera nosotros vamos a tener de una manera más efectiva elementos para poder actuar de una manera puntual en los sitios donde estén ocurriendo los delitos. Noticias del Táchira